Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Ándele, el lomo bandera y su pequeño mochito Súbele El regreso de Arturo Ortiz, el príncipe Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar ¡Ey! ¡Suérale! ¡Suérale! Los brillantes, sí señor Sí señor Y desde Brooklyn, New York El rey malverde y las estrellas del éxito Para acá es Martínez Desde Picardón, Oregon Sentimiento Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Ya se va, ya se va Motívate, motívate, motívate Motívate, motívate, motívate